3, 2, 1... ¿Cómo os definís a vosotros mismos como alcalde? ¿En lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo político? ¿Cómo nos definimos como alcalde? ¿En lo personal? Sí, en lo personal, en lo familiar, en lo social... Bueno, yo me defino como una persona absolutamente normal de mi edad. Tengo 48 años que, bueno, después de, digamos, ir en base a inquietudes políticas en un momento dado y después de una trayectoria profesional también como letrado, estuve 8 años trabajando como abogado en un despacho de los... Pues da un poco el salto a la vida municipal y acaba asumiendo un cargo que para mí es, lógicamente, un honor y una responsabilidad como es la alcaldía del Ayuntamiento de Derecho. Una gran responsabilidad y un gran honor de impulsar la mejora, impulsar, en definitiva, el avance del municipio como he hecho. Y a partir de ahí, pues también tengo, lógicamente, mi perfil personal, mi familia, mi gente, mis amigos, que eso es absolutamente indisoluble también a mi condición de persona, lógicamente. Y hay que buscar equilibrios entre lo que es el perfil institucional y el perfil personal, porque uno va también unido al otro. Ese es el equilibrio también emocional y personal que te impulsa la gestión. Miquel. Bueno, pues yo creo que los alcaldes somos ciudadanos normales, somos vecinos y vecinas de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, y que en un momento de tu vida, pues te llega la oportunidad, pues de una forma esperada o no esperada, de poder ser alcalde de tu ciudad, y bueno, interrumpes tu labor profesional y durante una edad para tu vida eres alcalde y vuelves luego a tu tabla profesional. Por lo tanto, yo creo que lo definiría como una persona que se le ha dado una oportunidad y que creo que no hay más orgullo para un ciudadano en una ciudad que el alcalde de tu municipio. En ese sentido, pues vivimos en la ciudad, somos personas normales, tenemos familias normales como todos, eso sí, nos toca subir la responsabilidad de dirigir una ciudad, eso supone porcentualmente un esfuerzo y un trabajo mayor que cualquier otra labor profesional, pero indudablemente a nosotros nos gusta que nos perciban como personas normales. Algo que hoy en día es complicado, difícil, creo que nosotros lo reivindicamos día a día y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar con normalidad y darle al cargo una situación de normalidad y no de cargo político diferente o por encima de cualquier otra profesión, en ese sentido, por significar un poco lo que es ser alcalde, que yo creo que es un trabajo más dentro de tu ciudad y especialmente un trabajo con mucha responsabilidad. ¿Y qué hace exactamente un alcalde, Miquel? ¿Cómo reparte el tiempo de trabajo? ¿Cómo es un día rutinario de trabajo de un alcalde? ¿Qué le lleva más tiempo? Bueno, yo creo que yo siempre he dicho que lo más difícil de ser alcalde sobre todo es programar, porque es una vorágine en el día a día y muchas veces no tienes tiempo para pensar, para sentarte y programar y diseñar la ciudad. Y eso muchas veces lo que echamos de menos porque el día a día de una alcaldía te lleva a una intensidad de trabajo que hace perder la perspectiva de lo que tiene que ser un alcalde. Pero bueno, yo creo que para nosotros es igual un lunes, un domingo o un sábado porque siempre tienes trabajo de despacho y si no tienes actividades culturales, sociales, deportivas, vecinales que te exigen tu presencia y por tanto es una vorágine de horario. Yo siempre he dicho que no tienes horario, pero sin embargo esa responsabilidad te hace que no te lo pienses y por tanto yo creo que el día a día es duro pero también satisfactorio. Dice bien Miquel, yo suelo decir que los lunes entras en una especie de agujero negro que es tu agenda, que te secuestra absolutamente y acabas, no sabes cómo, el viernes, pero después de toda una sucesión de reuniones, de actos te dice Miquel cuando dice que no tenemos horarios, mañana a tarde hay eventos de noche, etcétera, etcétera e incluso los fines de semana. Ahora según veníamos nos preguntábamos mutuamente qué tal, fines de semana libras, pues no tengo un acto, tengo... De hecho hoy Portugal antes son dos municipios con mucha actividad social, cultural, deportiva y lógicamente se extiende los fines de semana también. Por tanto es verdad que hay que buscar equilibrios entre tu papel institucional y tus obligaciones institucionales y tu vida personal porque de ese equilibrio surge también el equilibrio en tu propia gestión y hay una familia y hay una necesidad también de atender a tu familia, a tu gente porque tu equilibrio emocional repercute también en tu gestión y ese equilibrio a veces es complicado porque el puesto de alcaldía es un puesto que digamos si te dejas tiene una visa atractiva que te secuestra absolutamente y hay que tener cuidado y ponderar y valorar bien esa dedicación y ese equilibrio, eso es así. Vamos a entrar de lleno con la visión política. Tienes que destacarme una virtud, una buena característica de los otros grupos políticos de tu ayuntamiento ¿Qué tienen de bueno y qué aportan a la gobernabilidad del municipio? ¿Qué tienen de bueno y qué aportan a la gobernabilidad del municipio? Es una buena pregunta. Aquí estamos para hacer buenas preguntas. Bueno, yo siempre he trasladado una visión positiva de lo que es la gestión municipal sobre todo a nivel local, donde yo entiendo que debieran ser más fáciles los acuerdos en lo que es el debate abstracto y genérico de la política, las diferencias ideológicas son muy marcadas, etc. pero en la vida municipal entiendo que los encuentros debieran ser más sencillos. La oposición tiene una labor fundamental que es la fiscalización y la supervisión de la gestión del gobierno pero yo suelo decir que la oposición tiene también un compromiso para con sus votantes. Así como el gobierno y el alcalde en este caso tienen la obligación de, además de impulsar lo que es la defensa del interés general responder al programa electoral, al proyecto que ha sido refrendado por una ciudadanía de manera mayoritaria y por eso está sin el gobierno, la oposición yo creo que tiene la obligación de recoger ese mandato de aquellos vecinos, vecinas que le han votado y por tanto intentar que su propio programa electoral también impregne la gestión municipal. En nuestro caso somos dos gobiernos en minoría, hay una oportunidad clara para la oposición para a través del acuerdo inclinar hacia sus posiciones, hacia lo que es su obligación para con su electorado lo que es la gestión de gobierno y la gestión municipal y en ese equilibrio se tienen que encontrar y buscar los acuerdos. Ese es yo creo que el objetivo que debiéramos tener todos en mente, unos desde el gobierno y otros desde la oposición. Bueno, yo creo que si hay algo bueno que tiene el sistema democrático en el que estamos es que hay gobierno en la oposición, si se volviera gobierno no sería un sistema democrático. Y por tanto yo creo que tiene la misma responsabilidad el gobierno que la oposición, ¿por qué? Porque el gobierno efectivamente lleva adelante las políticas que de alguna forma les ha hecho tener la mayoría de los ciudadanos aunque no sea una mayoría absoluta, mayoritariamente han confiado para llevar su programa político pero sin embargo también la oposición tiene una labor de contribuir a generar lo que son mejoras para la ciudad y en ese sentido lo que yo siempre digo es que el acuerdo siempre es mejor que un desacuerdo y por tanto por lo muy pequeño que sea el acuerdo siempre va a ser mejor y en ese sentido a mí me gusta decir que todos los tuvimos todos juntos en la ciudad. A uno nos toca dirigirlos pero no podemos dirigirlos y no tenemos un poco el apoyo de todos. Es verdad que muchas veces hay cosas que tienes que hacer en solitario pero probablemente cuando las cosas las haces porque hay un acuerdo político salen bien y la ciudadanía lo agradece. Y en ese sentido nos ha tocado vivir ahora unos años de gobiernos en minorías a mí me han intentado y yo creo que un éxito pactar con diferentes cosas políticas aquí en el hecho es diferente, con las composiciones es más complicado pero sin embargo yo creo que el desgaste de no tener acuerdos y de gobernar en solitario pues yo creo que la ciudad lo nota y en ese sentido la alcaldía tiene que hacer un doble esfuerzo y seguramente a ti y a mí eso nos pasa pero yo creo que lo bueno que tiene este sistema en el que la oposición controla al gobierno que también puede decidir cosas y sobre todo que te propone proyectos para hacer lo bueno que tiene es que entre todos sumamos mucho y yo creo que lo que sea sumar y no restar va en beneficio de la ciudad. Yo creo que los vecinos ahora lo que tienen sobre todo es que ya hay un acuerdo no que haya una confrontación porque yo creo que eso debilita la ciudad y debilita el futuro de desarrollo y en ese sentido creo que estamos intentando pues intentar fomentar este periodo nuevo de que los acuerdos son siempre beneficiosos hay gente que nunca quiere llegar al acuerdo, que si no el gobierno no pero bueno tendrán que responder antes, es importante ser sus ciudadanos de que no colaboran en el desarrollo de la ciudad. Pues como son ya las 6 y tenemos poco tiempo vamos a pasar a la parte de Menchu que es la verdadera mentite esa. Últimamente oímos hablar de buen gobierno, gobiernos abiertos ¿de qué manera se están abordando estas cuestiones de transparencia, participación y colaboración en vuestros ayuntamientos? Efectivamente yo creo que está entrando con fuerza yo creo que a nivel municipal llevamos trabajando ya unos años en esta temática parece que ahora lógicamente están en el candelero un poco por lo que es la situación en general política, etc. pero yo creo que a nivel municipal, en Euskadi concretamente llevamos ya un cierto tiempo trabajando en esa figura que se ha teorizado y se ha acuñado un poco como gobierno abierto buen gobierno pero más gobierno abierto hay tres pilares fundamentales una, la transparencia, esa necesidad de hacer de la gestión municipal un cubo transparente que permita a la ciudadanía a los vecinos y vecinas saber cómo se están gestionando con sus recursos y que podamos por tanto rendir cuentas ante la ciudadanía de lo que es nuestra labor al frente del ayuntamiento en ese sentido, en que hecho llevamos también unos años apostando fuerte por la transparencia y estamos situados hemos tomado como referencia la ONG Transparencia Internacional lo que trae efectivamente y llevamos unos años pues humildemente avanzando poco a poco en el ámbito de la transparencia estamos situados en el top 10 de los municipios más transparentes del Estado de más de 50.000 habitantes bueno, sin ir más lejos la semana pasada dimos un paso más adelante tanto este alcalde como este equipo de gobierno pues hicimos públicas nuestras declaraciones de bienes y patrimonio que está colgada en la web municipal bien, es un camino sobre el que hay que seguir trabajando para mantener y reforzar la confianza de los vecinos y vecinas el segundo pilar de lo que es el gobierno abierto sería la participación ciudadana sin duda también un ámbito en el que venimos trabajando yo creo que desde hace un tiempo yo suelo decir en este ámbito que hablar de participación ciudadana es hablar de la cultura de la participación es una cultura que debe de impregnar y debe ser interiorizada digamos por los tres agentes en liza en esta cuestión que es tanto en el ámbito del gobierno digamos el estamento político como la propia ciudadanía como la propia organización municipal es decir, las administraciones tenemos mucho que trabajar a nivel interno para poder dar respuestas adecuadas a lo que son, digamos el desarrollo de fórmulas participativas y también los propios cargos políticos tenemos que interiorizar esta fórmula de trabajo y de, digamos de conversación con la ciudadanía permanente y la propia ciudadanía en que hecho llevamos ya digamos una trayectoria importante en ese sentido tenemos incluso sistematizada una memoria de la participación que está colgada a disposición de todos y de todas en la web municipal donde, digamos recogemos un resumen de todo el abanico de fórmulas de participación que venimos desarrollando y apursando con carácter estructural y vamos a seguir por esa vía se suele decir que el gobierno abierto es aquel gobierno que establece un diálogo permanente una conversación permanente con el vecino con la vecina, con la ciudadanía y con los agentes sociales porque la tercera pata de ese gobierno abierto es la colaboración público-privada es decir, antes lo decía Miquel debemos trabajar todos por la mejora de la ciudad y en ese todos está lo que es la corporación municipal pero también con absoluto protagonismo los agentes sociales la ciudadanía la ciudad en general por tanto ahí hay que trabajar en clave de colaboración las administraciones solas no podemos hacer frente a lo que son las demandas, necesidades y retos de la ciudad y tenemos que buscar complicidades en los agentes sociales asociaciones propia ciudadanía para seguir trabajando en la mejora de la ciudad este es un reto muy importante yo suelo trasladar que tanto en la participación como en el resto como en transparencia como en colaboración público-privada soy partidario de ir avanzando poco a poco pero consolidando esos avances tenemos una cierta tendencia a nivel político de trasladar pues grandes volatines en este ámbito y proponer yo soy más partidario de ir suave suave pero consolidando posiciones cuando hablo de cultura hablo de esto de tener que interiorizarlo de tener que que impregne el propio funcionamiento de la administración que no es fácil y por tanto ir avanzando poco a poco sin prisa pero sin pausa y sobre todo consolidando posiciones pero este es el reto en el que estamos todos inmersos a nivel de Vasco y Miquel también trabaja en este ámbito desde Portugalete desde UDEL estamos yo creo que realizando un buen trabajo de sistematización de definición de fórmulas para seguir avanzando en estos tres ámbitos y en ese sentido yo creo que el trabajo que se está haciendo es bueno hay mucho que hacer y el compromiso pasa por seguir avanzando sin duda Bueno, por apuntar alguna cosa nueva a lo que ha dicho Manuel yo creo que en el país vasco o especialmente los inmersos vascos siempre hemos tenido pues un plus de transparencia es decir nunca nos ha importado ser transparentes siempre hemos gobernado hemos intentado gobernar con ayuntamientos de puertas abiertas es decir la ciudadanía te vota y por tanto tú no tienes que esconder nada la ciudadanía no tienes y no debes esconder nada ¿no? y en ese sentido yo creo que los gobiernos abiertos significan una oportunidad también para no solamente que la gente pueda llegar a ti sino que tú puedas llegar aún más directamente a tus vecinos y a tus vecinas entonces yo creo que eso está muy ligado un poco al concepto de política que tenemos los que realmente queremos a la política local es decir la política local es una política en la que de día a día tú conoces a los vecinos y les miras a la cara y por tanto tienes que poder contarles todo y ellos tienen que poder tener acceso a la información y hoy en día en una sociedad de la información en la que vivimos los vecinos lo que les mandan sobre todo es información quieren saber quieren conocer y eso nos lleva a que quieren participar y si es verdad que es muy importante el regular la participación porque el que seamos todo o que hablemos mucho de participación la participación tiene que saber regularla porque no todo es participación y no todo vale la participación y por tanto nosotros la experiencia que teníamos que empezamos a andar esta legislatura pues fue una cosa que teníamos muchas ganas de ponerla en marcha no sabíamos cómo y por tanto empezamos poco a poco para ello creíamos una concejalía de participación ciudadana y innovación social porque creíamos que eran las dos cosas como que era la participación ciudadana y otra cosa la innovación social es decir queríamos innovar socialmente en cómo llegar a los vecinos y cómo proponerles cosas para que podían participar con nosotros y en ese sentido yo siempre lo defino pues cuando igual estamos nosotros ahora mismo aquí y yo tengo una duda de qué hacer y lo consulto con mis amigos con la cuadrería o con la familia por lo mismo un alcalde cuando tiene dudas de un proyecto importante sobre qué hacer es consultar con la ciudadanía tiene muchas formas de consultarlo y bueno nosotros empezamos a hacer proyectos de participación y bueno hemos ido de lo más generalista luego ya a lo más concreto es decir hay gente que le gusta participar en encuentros ciudadanos abiertos que convocó el ayuntamiento hay otra gente que no quiere acudir a ellos pero quiere que nos acerquemos donde están ellos a través de unos proyectos de carpas ciudadanos para conocer sus opiniones o en cuanto hay proyectos concretos de queremos hacer una actuación muy concreta pues vamos a ese nivel de ciudadanos que son los que tienen que decidir si eso es su barrio o su entorno es su nivel de vida diario en el que ellos participan pues que nos digan un poco cómo hacerlo y yo creo que hemos ido de lo más concreto a lo más general y es verdad que hay que poner una regla de participación y en ese sentido pues nosotros hemos creado ahí dos herramientas uno es la escuela de participación queremos enseñar a la gente cómo participar cuál es la regla del juego y que por tanto todo se puede hablar y todo se puede decidir y luego también pues hoy en día en las nuevas tecnologías pues es fundamental que la gente pueda acceder a la participación a través de internet en ese sentido hemos creado también una plataforma que la presentaremos ahora que se llama Portugalete Abierto Portugaleteón en el cual pues proponemos determinadas cosas de interés para el pueblo para que la gente pueda votar y pueda decidir o pueda dejar su opinión y eso nos va dando pues una especie de espectro donde todo el mundo tiene su posibilidad de participar pero con una regla del juego y efectivamente pues un campo que yo creo que no tiene no tiene fines todavía por explorar Muy interesante hablando de tecnología ¿de qué manera os están ayudando las tecnologías sociales las redes sociales las herramientas de trabajo colaborativo en vuestra labor política para escuchar conversar relacionarnos participar con otros agentes la formulación de alternativas Bueno es un mundo apasionante sin duda el mundo digital el mundo de la y y y y y Gracias.